¡Ping Pong! ¡Suscríbete! ¡Hoggy! ¡Cae, cae, 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 cae! ¡Hoggy Noel está amarillo, está amarillo! ¡Hoggy Noel está amarillo, ¡Hoggy amarillo! ¡Hoggy da regalos amarillos, amarillos! ¡Hoggy da queso amarillo, ¡Feliz Navidad amarilla! ¡Cae, cae, 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 cae! ¡Hoggy Noel está azul, está azul, está azul! ¡Hoggy Noel está azul, ¡Hoggy azul! ¡Hoggy da regalos azules, azules! ¡Hoggy da una trompeta azul, ¡Feliz Navidad azul! ¡Cae, cae, 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 cae! Cae, 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 cae Hogi Noel está rosado, está rosado, está rosado Hogi Noel está rosado, Hogi rosado Hogi da regalos, rosados, rosados Hogi da binoculos rosados, feliz navidad rosada ¿Qué es esto? Gracias, Pinkfong ¡Guau! Hogi Noel está rojo, Hogi rojo ¡Feliz Navidad! ¡Hola, amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!